Madres de familia de la primaria Año Internacional de la Paz acudieron la mañana de este jueves a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en apoyo a un docente que fue separado de su cargo por presuntamente agredir a una menor. Después de que el pasado 21 de junio los paterfamilias tomaran el plantel en descontento por la suspensión del docente y exigiendo la renuncia de la directora Tomasa Hernández Briseño, a quien acusaron de supuestas anomalías como quedarse con dinero de la tesorería y maltratar a los maestros. Los denunciantes afirmaron que no se detendrán hasta lograr que el maestro sea restituido. Nosotros venimos, como lo habíamos prometido, a levantar un acta en contra de lo que están haciendo, que no estamos de acuerdo, y también informar que no estamos de acuerdo, que queremos fuera a la directora por completo. No la queremos ahí en la escuela, para nada, y queremos que el maestro regrese. A eso venimos a volver a exigir la petición que ya tenemos hecha. Según comentaron, la denuncia de la supuesta agresión fue realizada de manera anónima en la escuela por un padre de familia. Al enfrentar a la directora para saber el nombre de la inconforme, este cambió su declaración afirmando que se denunció ante el DIF. No obstante, afirman que el docente nunca había tenido ningún problema con nadie, por lo que se les hace raro que exista tal acusación. Eso venimos a pedir igual aquí a Derechos Humanos, que aparezca la mamá que supuestamente ha hecho la demanda ante el DIF. En eso estamos. A eso venimos a exigir, que si hay una demanda interpuesta ante el DIF o hasta donde sea, que aparezca la persona y que aparezca el papel, porque nosotros sí estamos comprobando con hechos, estamos haciendo lo que nos están pidiendo. Agregaron que no es la primera ocasión en que la directora se ve envuelta en problemas al interior del plantel, pues según declararon, ha lucrado con mobiliario escolar y de limpieza, además de favorecer a un reducido grupo de docentes a quienes les permite hacer lo que deseen en la escuela. Tenemos conocimientos de que la directora en otras escuelas ha hecho lo mismo, en la escuela de Coben, en la escuela de Fidel Velásquez ha hecho lo mismo. Ella vende ventanas, ella vende todo lo que quitan de los baños, ella cobra la cuota, ella los árboles, ella pintura, ella de todo, de todo sin tomar parecer. No constante que tiene su cooperativa, que no es cooperativa, es una tienda, lo que ella atiende, ella maneja, lo manejan sus maestros, porque no cualquier maestro lo maneja. En la edición de Yajaira Álvarez con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.